Ronda rápida de posibles causas del abandono del helicóptero. A ver, en realidad no lo ha abandonado nadie, ha nacido de la tierra, está la botánica loquísima últimamente. No, era un paso de una procesión, la de la hermandad del santo helicóptero, y es que sabe que no era muy milagrero y han dicho, lo abandonamos. ¿Tú sabes lo que hará que cuesta la grúa? ¿Sale más barato comprarse otro helicóptero que remolcarlo, hombre? En realidad, pues no es un helicóptero, es el McLaren de Fernando Alonso, que lo pusieron en una hélice y ni así corre, por eso lo han dejado tirado. Es que lo conducía Tamara Falco, y entre lo que hace ella con el coche y esto, como le pillen, le quitan hasta el carnet de identidad a la pobre. Ronda rápida de posibles causas del abandono del helicóptero.